Sigue la búsqueda, sigue la preocupación y la tristeza, sobre todo en su familia y sus amigos allí en Santa Fe. Y hay novedades, Leo. Sí, hay novedades porque hay declaraciones recientes del presidente del Cardiff, de Mehmet Dalman, desmintiendo cualquier implicación del club en la organización del viaje de Emiliano Sala. Esto es de último momento. Desmiente la información que desde todos lados había circulado en relación a que el avión era precisamente propiedad del presidente del Cardiff y ni siquiera se hace responsable de la organización del vuelo. No solamente desmiente el dato de que él era el propietario del avión, sino que además se desvincula de la organización del vuelo. Algo que llama la atención, lo primero que quiero decir, esta es una opinión muy personal. Yo no puedo entender cómo el Cardiff, gastando 17 millones de euros en un jugador, no se hace cargo de la organización del vuelo para que el jugador vaya a terminar todos los trámites pertinentes en Francia, crea su club anterior y se despida de sus ex compañeros. Queriendo desvincularse, yo creo que el presidente del Cardiff, sin querer, sin la intención de hacerlo, me parece que comete el atropello de decir, bueno, no hemos formado parte de la organización, termina siendo una negligencia también, no estando a cargo de la organización del vuelo. A ver, Leo, habitualmente los equipos son los responsables de los traslados y de organizar, y son sus figuras, son sus jugadores, son sus figuras, evidentemente son los responsables de la logística. No digo que no le creo, no estoy diciendo que no le creo, sino que está desnudando una negligencia, una negligencia del club de no poner un vuelo a disposición de Emiliano Sala, habiendo gastado 17 millones de euros.